Ven gente, tercer capítulo de Relatos, tercer capítulo Marco, tercer capítulo, nunca pensé que íbamos a llegar a estar lejos, la verdad, pero bueno, aquí estamos, gente, ¿cómo están? Espero que estén de pana, espero que estén sentados acostados o comiendo algo para escuchar esta cagada de podcast, no, me entiendo cuando hay un buen podcast, de tercer capítulo de Relatos. Marco Antonio, cuéntame, ¿cómo estás en el micrófono número dos? Muy bien, pues, amigo Hanzo, Hanzo 21, como ya todos saben, ya supongo que los seguidores comentaron, sí. Así es que bien, pues, amigo, sí, tercer capítulo, tercer capítulo, se nos viene bueno, estuvo bueno el capítulo anterior, el donde, todo, eso de recorrer el camino youtuber, buenísimo, harta duda igual. Bueno, pero que sirva para que algún amiguito, amiguita que quiera ser youtuber, explore los caminos. Sí, pues, amigo, sí, así que un cordial saludo también a toda la gente que nos ve, que nos escucha por el podcast. Y mira, tercer capítulo, ya tenemos como varios mensajitos buena onda, los fans destacados, funcionó bien, funcionó bien en los fans destacados, ahí se activaron, se fueron motivando. Sí, fue bueno. Estuvo bueno. Estuvo bien, amigo. Hubo feedback, me gustó. Sí, hubo feedback. Así que bien, pues, y saludemos a los, a donde pertenecemos conmigo, Hanzo, ¿eh? ¿De dónde pertenecemos, verdad? ¿De dónde somos? ¿De dónde somos? ¿De dónde somos? Dos estudiantes, weón. Somos dos estudiantes de relaciones públicas, convenciones marketing, imagínate, imagínate. Más encima, más encima. ¿Y de qué año? ¿De qué año? ¿De qué? De primer año, weón. Bueno, tú no apareciste en primer año, la verdad, weón. Mechones, 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 ¿ah? Unos pubes. O sea, yo tal vez, no sé tú, weón, pero tú no te viste en primer año, weón. Bueno, ¿qué te puedo decir? Bueno, bueno. Te acompaño. Pero bueno. Esto es una estrategia, es una estrategia, sí, para que compartamos diferencias y podamos ver también cuáles son los antes y los después. De hecho, hoy día, Hanzo 21, adelantándome a la pauta, me gustaría llevarte por un camino interesante donde podríamos jugar con esta comparación, ¿no es cierto? De tú los 21, un Lolo, ¿ah? Un puber versus 1045, ya maduro, ya entrando. Interesante, interesante, ¿no? ¿Te gustó? ¿Te pusiste muy ronco, esa hija? Le asustaste, me asustaste. Sí, le puse la voz de ese doctor. Eso fue Hanzo 21. Saludemos entonces a nuestra escuela. Saludamos a la escuela Duoc de Viña del Mar, a toda la gente, a los profesores. ¿A qué profesor vamos a hablar hoy día? Dime, Marco, ¿a qué profesores? Mira, compadre, estamos mencionando a la Escuela de Comunicaciones y no hemos mencionado a nuestro director de carrera, compadre. Don Marco Pucci. Un gran saludo a don Marco Pucci. Don Marco Pucci. Sí, porque ahí está liderando, ¿no es cierto?, la Escuela de Comunicaciones y es nuestro jefe de carrera, además, y que está haciendo un buen trabajo. De hecho, anexo a Azupega, junto con otros profes, la profe Antoni y el profe Isla, hacen un muy buen programa que está llegando a término en su primera temporada, que es We Happy Com, y que se ha transformado. Sí, We Happy Com, sí, muy buen programa. De hecho, es mi ramo por opción, cállate. Mi ramo por opción. Tengo mi cuadernito, We Happy Com, pronto me haré mi tacita, We Happy Com, solo que no quiero quitarle los derechos nomás. Fad número uno. No, estoy de fad. Ahí yo les voy a mandar un saludo también personal, que creo que termina en la temporada. Así que a don Marco Pucci, ¿no es cierto?, nuestro jefe de carrera. Sí, pues, don Marco, no lo conozco en persona, pero nos vamos a conocer, don Marco. Un saludo, un abrazo grande. Que te vayas, wey. No te conozco, pero te estimo, aunque no te conozca. Ya, lo estimamos, lo estimamos. Así que un gran saludo. Lo estimamos, no te conozco, pero te estimo. Al profe y al jefe. Ya, Marco, cuéntame, cuéntame, ¿en qué nos vamos a interiorizar el día? ¿En qué nos vamos a meter, wey? ¿En qué nos vamos a meter? Bueno, compadre, yo, continuando lo que habíamos conversado ayer, yo te quería hacer una pregunta, amigo, Hans. Pregúntame, no más, Marco, yo te escucho. ¿Cuál fue su primer correo que usted tuvo en algún minuto? ¿Bajo qué alero? Gemail, Hotmail. ¿Un correo? Sí, ¿cuál fue su primer correo? Mi primer correo fue de Hotmail, wey. Un Hotmail. Un Hotmail. Y en esos tiempos, el Hotmail, ¿qué te permitía hacer? ¿Era una plataforma que trabajaba como el Gemail, como el Google, o podías tener otras opciones? Claro, o sea, yo me creé el Hotmail muy chico, muy chico. Lo tenía así como por tenerla, wey. Pero ni lo ocupaba, lo tenía así como por... Mi papá me dijo, oye, créate un Hotmail. Y yo como, ¿qué es esa, wey? Créatelo. Y yo como, bueno, no lo creí, pero ya después el Gmail lo empezó a ocupar. Ya cuando salió, como en séptimo básico me lo creí. Perfecto. Y ahí lo ocupaba. Yo, Hans, yo no sé si tú has escuchado, pero yo, mi primer correo que ocupé era de una plataforma que se llamaba Tutopía. Chúpate esa. ¿Tutopía? ¿Qué es esa, wey? Tutopía, tutopía. En los tiempos en que obviamente no existía el Google, ni el Gmail, ni nada de esas plataformas. En donde era muy fuerte el tema del Hotmail de Microsoft, ¿no es cierto? En donde Microsoft hasta el día de hoy creo que lo tiene, ¿eh? De hecho tengo un correo yo que le hago un homenaje al famoso Oulot, ¿no es cierto? O al arroba, al arroba MSN, que con el tiempo, bueno, ya existía en ese tiempo el Messenger. Claro. Y obviamente el Hotmail. Bueno, y estaba el Yahoo también, ¿no es cierto? Estaba... Hay una cantidad, wey. Una cantidad. Pero imagínate, yo ocupaba Tutopía. Y me creía, la chupaba el mate porque tenía Tutopía. Tutopía, no sé en qué quedó. De hecho quiero que me devuelvan mi correo porque no alcancé a hacer respaldo. No sé si será posible. Tutopía suena como un programa de niños, wey. Bienvenidos a Tutopía, wey. Claro. Ya parece el gato Juanito, wey. Gato Juanito, no. Y prácticamente era interesante el nombre, pues Tutopía, Utopía. Así que, oh, guay, bacán, me voy a meter en un mundo. Y más encima que el tema del Internet en esos tiempos era súper limitado. O sea, las páginas que tú tenías para recorrer eran súper específicas. La gráfica era muy mala. Mala. Técnicamente los famosos cibercafés se formaban porque literalmente tenías que tomarte un café para esperar que la conexión llegara a puerto. O sea, imagínate si ahora tenemos problemas de conectividad. Imagínate cómo era en esos tiempos que te tenías que conectar por cable de red, claro, a un modem y estaba el típico sonido este de tú, 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 ¿cachai? Muy de los tiempos del Atari también. Ah, el Atari cuando tenías que cargar los juegos. Ah, yo no sé si alguna vez jugaste, pero un cassette normal. Mi papá jugó con Atari, wey. Sí, pregúntale a tu papá. Pregúntale a tu papá. Y era una locura porque de repente estabas y tenías que desear, esta carga se demorará, no sé, 50 minutos. Minuto 49 se te cae el sistema, pum, tenías que empezar de nuevo. Pero aquí quiero ir con este ejemplo, amigo Hans. A ver, cuéntame. ¿Tú has pensado en la evolución de las redes sociales? En el tiempo en que estamos, cómo comenzaron, cuáles fueron las primeras opciones que hubo y cómo estas opciones han ido mejorando. Te la dejo. Lo he pensado, pero muy vagamente. Mira, el Messenger, el Messenger era como la opción en que tú tenías la posibilidad de poder compartir con otras personas a través de un chat. Bueno, el Tutopía también lo tenía. Claro. Pero el que la llevaba en ese tiempo. Es como lo que es WhatsApp hoy en día. Claro, pero la gran diferencia con WhatsApp es que tú lo puedes ocupar a través de una plataforma, de un teléfono, también lo puedes ocupar de un computador, pero en su mayoría es a través del teléfono. La idea del WhatsApp y del Messenger son muy similares, que es chatear. Hablar, ¿no es cierto?, por mensajería y compartir a lo mejor algún tipo de documento, alguna fotografía. Pero desde ese tiempo en adelante nos hemos ido encontrando con todas estas otras redes. Imagínate, el Fotolog, ¿a qué se te imagina el Fotolog en estos tiempos? ¿Qué podría ser similar al Fotolog? Facebook, güey, una güey así. Facebook, muy bien. Instagram también. ¿Cachai? Instagram también. Es que yo no nunca pude Fotolog, güey. Pero sí, sí. Sí, es que tú eres muy joo, amigo. Ya lo has dicho varias veces. Puta, estoy en los pañales, Marco, la puta madre, güey. Pero entonces vámonos a las plataformas de ahora, compadre, imagínate. Vámonos a las plataformas de ahora. Si antes era limitado, si antes era limitado, imagínate todas las posibilidades que tenemos ahora respecto a todas estas plataformas. Porque si tú, por ejemplo, ¿cuáles son tus plataformas que más ocupas ahora, right now, en este minuto? Las que más ocupo hoy en día serían Instagram y YouTube, las que más ocupo. Instagram y YouTube. Y obviamente tienen un propósito que YouTube es por tu pega de YouTuber. Claro, claro. Y el Instagram... Porque también consumo YouTube. Y el Instagram era al principio algo más personal y después ya como me metí en la onda de microinfluencer y la güey. Que por cierto, si es que en algún momento Francisco Isla ve esta güey. Microinfluencer, hola. Hablemos de negocio. ¿Cómo estás? ¿Qué vos? Ah, ¿qué tal? Ah, por si acá sí. Chin, chin. Sí. Soy su manager. Soy su manager yo. Yo lo represento. Hay que dejarlo claro. No, me ha hablado esta güey, pero salió el manager. No, no, no. Sí. Primer capítulo, compadre. No se eche para atrás. Primer capítulo. Usted es mi manager, yo soy su manager. Sí, sí que hay que compartir. Me gusta. Duvo manager. Además, me puse el polerón moradito hoy día de Barney, así es que vamos a compartir toda esta situación. Bien. Pero volvamos. Barney, te metiste. No nos vamos, no nos vamos. Bien, lo que te estoy diciendo. El Instagram lo ocupaba de manera personal y después cuando me volví microinfluencer, youtuber, ahí como que lo fomenté, ¿cachai? Yo ahora lo estoy ocupando constantemente, subiendo historias, posteos, haciendo encuestas, interactuando con la gente. Y eso es la red que ocupo más en Instagram. Y tú, Marco, ¿qué ocupas más? Bueno, yo literalmente la que más ocupo es Facebook. ¿Facebook? Sí, Facebook. Con todas sus ramas que tiene. ¿Qué es el gestante que es el Facebook? La verdad que nada, es nada. Porque Facebook se potencia con todas las herramientas que en el camino ha ido creando. Por lo tanto, sigue siendo hasta el día de hoy la red número uno. O sea, porque todas estas generaciones nuevas vuelven a Facebook por un contenido que tiene que ver, por ejemplo, con vender, con comprar, ¿cachai? Que ocupan estos merks plays que existen. Algunos vuelven al tema de los grupos, ¿cachai? A generar algunos nexos ahí. Los foros. Los típicos foros. Los foros también. Sí, Facebook la verdad que te ofrece un mundo de posibilidades. Pero aquí quiero llegar con esto, amigo Hans. Es que una vez que uno quiere formar una red, porque una follower otra vez me preguntaba, me decía, oye, pero ¿cómo lo hago para controlar el tema de las redes? Porque de verdad que a ratos como que me vuelvo loca con las redes y no sé cómo controlarlas. Se me activa el Messenger, se me activa un montón de otras cuestiones que yo no quiero que se me activen. Me mandan mensajes, yo no quiero que me manden mensajes. Y claro, eso es como el lado. Es como una guía que me diría mi mamá, güey. Claro, es como el... Pero eso tiene una solución, amigo. Y eso tiene que ver con dos pasos fundamentales, creo yo. El primero es determinar qué quieres hacer con tu red. Tú lo tienes claro. YouTube lo ocupas por un tema, por una herramienta laboral. Y el Instagram nos acabas de contar el por qué. ¿Por qué quieres tener una red? ¿Quieres trabajar? ¿Quieres vender? ¿Quieres promocionarte? ¿Quieres saber de la vida del resto? ¿Quieres solamente compartir? ¿Qué quieres hacer con la red? Y una vez que tú quieras o determines qué quieres hacer con la red, obviamente viene el segundo paso, que seguramente influye tu edad, tu momento generacional, ¿no es cierto? Y tú puedes decir, bueno, ¿sabes qué? Yo prefiero... Me gusta el mundo de las fotos, así que yo me voy a tirar por el mundo de las fotos. Y desde ahí quiero plantear también un emprendimiento personal. ¿Y cuál sería, amigo Hans, entonces, la alternativa que podríamos darle a esa amiga, según tu opinión? Alternativa, emprendimiento personal, yo le diría a esa amiga que se creara dos cuentas, en dos plataformas. Facebook e Instagram. ¿Qué te parece? Que se interiorizara en cada plataforma. ¿Por qué? Porque si es muy fácil poner en Google, oye, ¿cómo crear cuentas de Instagram? Y te dicen, no, tenés que hacer esto, esto y esto, por paso. Y tú te crees la cuenta. Pero no sabés qué chucha hacer con la cuenta, no sabés manejarla. Y mucha gente hoy en día, tú le meto a mí, me decís la configuración, la estadística de la semana pasada, no sabés qué chucha, no tiene idea, no tiene idea. Así que lo que yo recomiendo, lo que yo recomiendo, es crearse dos cuentas y interiorizarse y estudiar la plataforma. Eso es muy importante, muy importante. Claro que sí, claro que sí. Yo estaba pensando en la misma, amigo. De hecho, el tema de poder decir, sabes que esta es la cuenta que nosotros queremos vincular con todo este ciberespacio, ¿no es cierto? Es una cuenta, tengo un emprendimiento y quiero vender chocolate. Ok, perfectamente puedes entrar a ambas plataformas y sacarle el cubo. Lo interesante es que tú, una vez teniendo claro tu objetivo, en base a ese objetivo no te muevas de ahí. O sea, si después quieres vincularte de forma personal, ¿no es cierto? A lo mejor ahí lo que te permite, como bien dices tú, es estudiar. Por ejemplo, Facebook. Tenemos el típico Facebook personal, ¿no es cierto? El que todos vemos, en donde cada uno sube su foto, o lo aspecto de mi familia, estoy en un asadito, ¿no es cierto? Pero también tenemos las famosas fanpages, que se especializan aún más en un área específica. Que lo puedes vincular al arte, lo puedes vincular a un negocio, lo puedes vincular a un proyecto de estudio, ¿no es cierto? Y por lo tanto, esa manera de poder hacer esta división te va a ayudar un montón. Entonces, a esta amiga, ¿qué es lo que le recomendamos? Ser clara en el objetivo de para qué quiere una red social, qué quiere trabajar con una red social. Y eso también te va a dar la motivación para saber cuál es la red adecuada a trabajar. Porque a lo mejor en estos tiempos, trabajar en un TikTok, un emprendimiento, claro, te va a resultar por la masividad que tiene. Pero la efectividad quizás está mucho mejor planteada en Facebook por la cantidad de posibilidades que te da Facebook. Por la cantidad de métricas también, que si una vez que ya empiezas, ¿no es cierto?, a interiorizarte, y empiezas a estudiar esto que tú planteabas muy bien en el capítulo anterior con las mediciones, perfectamente también te puede llevar por otro camino. Y obviamente ocupar todas las plataformas anexas que también te permitan potenciar lo que tú quieres lograr. Por ejemplo, YouTube también podría ser una buena herramienta al crearte, ¿no es cierto?, un canal, a pesar de que todas las plataformas te permiten también generar algunos links o generar algunos videos, pero el albergar, ¿no es cierto?, si no tienes una página web, el albergar este material, perfectamente lo puedes vincular desde YouTube. Así es que, ante esas situaciones, amigo Hanzo, yo creo que esos dos puntos creo que son esenciales, como para bajar también un poco de ansiedad de esta mirada de muchas personas que dicen, no, es que es un caos, esta cuestión no me permite sociabilizar. Oye, consideremos que las generaciones actuales, ¿cuál es su manera de sociabilizar? ¿Ir a jugar? ¿Internet? ¿Cachai? En el tiempo mío íbamos a jugar, bueno, yo nací en Calera, en los tiempos que Calera todavía era muy campesco, ¿cachai? O sea, teníamos hasta un caballo, vaca, cabra, de todo en los patios. Por lo tanto, ¿qué había que hacer? ¿Se podría decir que era un campesino? Pero por supuesto, mi gancho, mi gancho ahí, ¿ah? ¿Los dirigen ahí? ¡Guau, mi caballo toperol! ¡Pum, pum, vamos toperol! ¿Ah? Sí, pero mira, es importante, creo yo, quitarle un poco la ansiedad a la gente de repente cuando dicen, no, es que no quiero saber nada de las redes sociales. Lamentablemente en tiempos de pandemia, y es una cosa que lo conversaba incluso con mi hija hace un rato, las personas sociabilizan así. Las generaciones de ahora ven en Instagram porque quieren saber de su amigo, dónde está, para dónde fue, ¿cachai? Igual es medio así, cuando uno la piensa y dice, pucha, igual es medio raro. Pero es su forma de socializar. Es medio estipopata a la hueá, pero... Claro, pero es su forma, es su forma, es su forma. Y ponte tú, esa hueá que decías tú de que, no, no quiero saber nada de redes sociales, no tengo redes sociales, me elimino redes sociales. Bien, es tu forma de ver la vida, hueón, de ver la vida real, entre comillas. Pero un tema es desvincularte totalmente y tener tu vida aparte. Y otras hueá es tan informada, hueón, porque tú puedes tener tu Instagram, pero no necesariamente tienes que estar activo en la hueá, a menos que trabajes con eso, ¿cachai? Ahí es distinto, porque de repente te quedas viendo un reel y viene otro, y viene otro. Y ahí te quedas pegado en el programa, ¿cachai? Pero uno tiene que hacerse el hábito de, claro, tienes que hacerte el hábito de agarrar el contenido que quieres ver, o hacer lo que tengas que hacer, después te llegas y chao, ¿cachai? Exacto. Porque si no te volví el termo a la cabeza, ya mente lo voy a mandar a la crema. Por eso es importante el tema de los objetivos. Yo creo que estos pequeños, estas pequeñas miradas que estamos entregando ahora, yo creo que a muchos les pueden servir como para que ya los que están en marcha, ¿no es cierto?, de estos procesos, hagan las separaciones, divinan. O sea, querés emprender, perfecto. Querés emprender un producto, perfecto. Querés sociabilizar, perfecto. Pero estudia la red, analízala, querés divertirte. O sea, imagínate, yo cuando descubrí TikTok, compadre, o sea, no he parado de ver TikTok. Porque esa es la otra cosa que pasa con las redes. Las antenas de las redes, ¿no es cierto?, se ponen en sintonía en base a lo que tú quieres buscar. Por lo tanto, el algoritmo de cada red te va a decir, bueno, compadre, entra acá, entra allá, esto es lo que tenemos para ti. Incluso, incluso en TikTok, antes de crearte tu cuenta, te dan ciertas opciones, así como de temas que te pueden gustar, y tú le apretas y el algoritmo te lo hace y te tira puros videotes. Exacto, exacto. Hay que tener cuidado con las burbujas, sí. Quizás en otro programa podríamos hablar sobre el tema de las burbujas informativas, que este algoritmo, ¿no es cierto?, que te permite, o sea, que no te permite salir a ratos de X tema y te da igual, te dan los mismos temas, los mismos temas. Pero hay unas técnicas que te permiten perfectamente poder cambiar y vincularte también a otros espacios y poder sacarle el jugo en un 100% a la red que tú elijas. Amigo mío, ¿adivina qué está sonando? No, no me la contai, amigo Marco. Adivina qué está sonando, amigo mío. Bueno, sí o sí contratar esta hueá de premio. No, vamos a tener que tener un sponsor pronto. Sí, con chino, madre. Vamos a tener que tener un sponsor. No me muevo, compadre. Zoom, temeo. Temeo, Zoom. Pero bueno. Amigo, Zoom. Amigo, Zoom. Acá estamos, en Chile. Aquí. Dependemos de ti, amigo Zoom. Marco, ¿quieres saludar a alguien? ¿Quieres saludar a alguien, Marco? Antes que se nos acabe el tiempo, amigo, fans destacados de hoy. Fans destacados de hoy. Dale, Marco. ¿Quién? Nuestra profesora, Anton. Oh, fan destacado. Y va. Sí, fan destacado. Nos está siguiendo ahí plataformas que son difíciles de llevar, como LinkedIn. Y nos está dando ahí un impulso. Nuestro profesor, Francisco Isla, que también ahí está, desde el día número uno, ahí apoyando, manteniendo y dándolos consejos. Y también siguiéndonos en Instagram también. Perdón, en LinkedIn. Y también apoyando ahí. Pero interesante los dos profes cómo se han incorporado. No solamente con nosotros, ojo. Con los otros compañeritos también. Por ejemplo, los chiquillos que hicieron el programa en Instagram de trasclases. Y otros colegas más que están ahí funcionando. La Rosana. Que también podríamos mencionarlo un día, amigo. Podríamos hacer un programa especial con ellos. Para mencionar. Una combi. Sí, cómo se están moviendo. También un saludo especial a Rosana Torres. Que también es una fan destacada. Que nos saluda, nos sigue y nos comenta. Y a Jessica Rojas. Que también ayer se nos olvidó, compadre. Y el día llegó tirón de orejas. Va, ¿por qué no me saludaste? Y Karen Rojas. Adivina quiénes son. Familiares, compadre. Pero son número uno. Número uno. Apuesto. Te apuesto lo que quieras. Y tú, señores. No, Bruno, no, Bruno. No, pero eso se mencionaron ayer, compadre. No lo hubiese mencionado ayer. Hoy día no llegamos a programa. Igual tío. Ah, listo. Ya. Difunto Marco. Difunto Marco. Mira, Marco. Gracias por tu saludo. Yo en vez de un saludo esta vez. Voy a recomendar una buena. Voy a recomendar. Gente. Aparte de recomendarles este podcast. Muy entretenido. Y muy informativo. Les quiero recomendar el podcast de Tomás va a morir. Un grupo de tres amigos. Ahí. Tomás el amigo. Edo Caroy. Y Mav de la Cruz. Se juntan. Son chistosos, güey. Dan información. Y es muy entretenido. Hay podcasts que duran hasta tres horas. Pero se captan de una manera tan buena, güey. Tan buena. Que te cae ahí pegadísimo. Son súper entretenidos. Informan mucho. Están muy actualizados hoy en día. Y son chistosos. Que eso es el club que tiene el agua. Así que te recomiendo. Es espectacular. Tomás va a morir. Que está en todas sus plataformas. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Y también lo vamos a dejar ahí abajo en los links. Para que los que nos puedan ver. Los que nos puedan escuchar. Puedan ser parte de ese podcast. Marco. Tu red social. Deben tener SunPro. Deben tener SunPro. SunPro. Pro, perdón. Pro. Marco. Tu red social. Marco-robi19. Y ahí me pueden buscar en todas las plataformas. También como les hemos contado en todos los capítulos. Estamos ahí en todos los créditos. Para que nos sigan. Y vean todo este trabajo. Pero amigos. Háganla del youtuber. Háganla del youtuber. Porque si no. Hacemos un cierre entonces. Si no. Va a decir Sun. Suficiente. Ya. Listo. Gente. Gracias por estar el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Gracias por escucharnos. Gracias por compartirnos. Que eso es lo que nos más nos importa. Y entretenerse. Y eso aquí. Usted viene a entretenerse. A tirar la talla. A escuchar a Toto Wea. Hablar de cualquier wea. Y a informarse. Que es lo más importante. Nos vemos en el próximo capítulo. Que no sé cuándo Chucha va a ser. Pero ahí van a estar subiendo todo el contenido. De esta conversación entretenida. Con mi amigo Marco Antonio. Y eso. Les mandamos un abrazo. Un beso. Y. Xabela. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Y Xabela. 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 Gracias.